Hola chicos y muy buenas Hoy, como en muchos otros videos, quiero contestar a una pregunta que me ha hecho mucha gente Bueno, en este caso estamos hablando de Canon contra Nikon, contra Damiro En realidad no es así Lo que me han preguntado muchas veces, más veces que nada, me han preguntado por qué me he decidido por Canon Otros me han preguntado también cuáles son mejores cámaras, Canon o Nikon Otros me han preguntado simplemente cuál me compro, Canon 60D o Nikon D7000, me parece que era la que es la equivalente a la 60D Y siempre he contestado de una manera un poco borde, algunos igual se han ofendido Pero no les he dado una respuesta exacta porque no la tengo Porque no puedo decir si la Canon 60D es mejor o peor que la Nikon D7000 Pero sí puedo contestar a la pregunta por qué he decidido comprarme Canon y usar Canon Es muy simple He visto que mi amigo Víctor se compró una Canon, la Canon 500D o la 550D, ya no me acuerdo Y me encantó el balance de blancos que tenía esta cámara Me encantó porque antes tenía una Olympus C420, como muchos sabéis, es una cámara muy 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 básica Es equivalente a la Canon EOS 1000D, no tiene vídeo, llega hasta ISO 1600 Y tenía un balance de blancos o un equilibrio de blancos malísimo Todo me salía amarillo, azul, no tenía nada que ver con la realidad De hecho ahora mismo estoy grabando este vídeo con el ajuste de balance de blancos en automático Y podéis ver que el techo es blanco, las paredes son blancas Es... no sé, para mí era algo totalmente nuevo Pero no había visto una cámara Nikon Entonces me compré una Canon Y luego empecé a ver fotos de Nikon Y noté que hay diferencia Pero hasta el día de hoy no os puedo decir cuál me parece mejor Porque no puedo decirlo No... no son ni mejores ni peores Son un pelín diferentes Pero vamos a ver Canon y Nikon son dos marcas diferentes Son las dos mejores marcas para cámaras reflex en el mundo Entonces no hay mucha diferencia Pero las diferencias que conozco yo os las voy a contar Así no me vais a preguntar miles de veces por qué Canon y no Nikon Yo no tengo nada en contra de Nikon A lo contrario Si hoy alguien me regala una Nikon Al nivel de mi Canon 60D o superior Yo la voy a usar Me da lo mismo De hecho va a ser un placer para mí conocer bien una Nikon Y trabajar con ella No me importa Y si me da una Sony Con las mismas características Para que pueda aprovecharla O usarla para mis trabajos Pues también la usaría Sin ningún problema Hombre, estoy acostumbrado a Canon Pero No tengo nada en contra de las otras marcas normalmente Excepto Bueno, hay algunas pequeñas excepciones Pero si hablamos de Canon y Nikon En ningún caso El tema es el siguiente ¿Qué diferencia puede haber entre Canon y Nikon? Algunas de las diferencias que he notado yo son Por ejemplo Algunas cámaras de Nikon Tienen intervalómetro Ninguna cámara de Canon tiene ¿Pero qué pasa? Luego Canon Los que usamos Canon Tenemos Magic Lantern Con el que tenemos no solo el intervalómetro Sino un montón de cosas más Y los de Nikon no lo tienen ¿Quién es mejor? Bueno, pues igual Canon Porque tenemos más opciones Pero es que no viene así de fábrica Por lo cual Muy pocos usuarios Se atrevan a instalar Magic Lantern Luego en cuanto a A las fotos Vamos a ver He notado algo Que no No es una información oficial Lo que os doy ahora mismo Pero es Mi impresión Las cámaras Nikon Suelen tirar El balance de blancos Un poquito más Hacia el frío Un poquito más azul Pero un pelín Por lo cual En este caso Lo que estás viendo ahora Este vídeo Una cámara Nikon Daría un resultado Un pelín mejor En el En el equilibrio de blancos En este caso Con el techo Porque es verdad Que estamos usando Una luz que es Muy amarilla en realidad Pero Aún así La Canon Compensa Y tiene un balance De blancos Bastante correcto Pero una Nikon En este caso Tenía un equilibrio de blancos Un pelín más correcto Pero En el caso De que tengamos Por ejemplo Una luz fluorescente Que es una luz fría Entonces La Nikon Ya que tira Hacia más frío Va a tener Un pequeño desvío Mientras que La Canon Va a acertar mejor Es algo Que he notado yo No lo he experimentado Porque no No he jugado Con una cámara Nikon Pero es lo que he notado ¿Cuál es mejor? Las dos son buenas Depende del caso Luego otra diferencia Las cámaras Nikon Suelen tener Bueno hablando De cámaras digitales Y las más nuevas Suelen tener Sensores de más Resolución Digamos Treinta y pico Megapíxeles Y Aparte de esto Suelen comportarse mejor En casos de poca luz Pero son dos cosas Diferentes El sensor Con más resolución Impresiona Muchísimas personas Pero a mí no Y cualquier fotógrafo Profesional Que realmente sabe Lo que hace No le van a impresionar Estos megapíxeles Porque él sabe Que Un cliente No va a aprovechar Más de Entre dos Y tres megapíxeles Da igual Lo grande que sea Su pantalla Y menos todavía Si ve las fotos En Facebook Las fotos en Facebook Pues son menos De un megapíxel ¿De acuerdo? Imprimir las fotos Tampoco necesitas Más de Cinco O diez megapíxeles Lo que necesitas Es buena calidad De imagen Por lo cual Treinta y seis megapíxeles Me parece que era Una de las últimas Nikon de De clase alta De gama alta Treinta y seis megapíxeles Me parece una barbaridad Totalmente Innecesario Si yo tuviera esta cámara Lo que haría es Ponerla en un modo Con Para fotografiar Con menos resolución Y ganaría De esta forma Más rapidez En ráfaga Menor tamaño Del archivo Y todo esto Pero ¿Qué pasa con las Canon? Lo que pueden hacer Las Canon Es Utilizando El mismo tamaño De sensor Hablando de full frame El mismo tamaño De sensor Que usan Las Nikon Pero utilizando Menos píxeles Lo que consiguen Es que los píxeles Sean más grandes Cuando sean Los píxeles más grandes Lo que consiguen Es mejor calidad De imagen Porque al ser más grandes Esos píxeles Entra más luz Y el resultado El color Que Que genera Este píxel Es más correcto ¿De acuerdo? Tal vez no sea algo Que podamos apreciar Visualmente Es un poco abstracto Y un poco técnico Pero Son algunas De las diferencias Que yo conozco Otra cosa Ambas Las marcas Las Canon Y las Las cámaras Canon Y las cámaras Nikon Tienen Digamos El mismo rango dinámico Pero Las cámaras Nikon Tienen Un Parece que tienen Más rango dinámico Parece que las fotos Hay mejor expuestas Un poquito más claras Mejor expuestas En general ¿Por qué es esto? Porque La parte Alta del rango dinámico O sea Las luces altas Puede captar Hasta Más uno Estamos hablando Del exposímetro Que normalmente Lo tenemos en cero Cuando disparamos Bueno Las cámaras Nikon Si pasas de más uno Ya está la foto Tan sobre expuesta Que Aún Disparando en RAW No puedes recuperar La información De estas partes Sobre expuestas Mientras que Las Canon Puedes disparar Hasta Más tres Pasos de luz En RAW Y luego puedes recuperar Toda esta información ¿Pero qué pasa? Pues que tal vez Las Nikon Pueden Captar Más partes Oscuras De mejor manera Y las fotos Parecen mejores Pero parecen mejores Porque muchas veces No sabemos usar Nuestras cámaras Y disparamos siempre Teniendo el exposímetro A cero Cuando en realidad No tenemos que tenerlo A cero No siempre En la mayoría de los casos Tenemos que tenerlo A un poquito más del cero Puede ser uno Puede ser más Más uno Más dos Dependiendo del caso Entonces ¿Qué es lo que os quiero decir Con todo esto? Que diferencias Hay Pero Si tú sabes usar la cámara Esas diferencias No van a influir En tu trabajo Por ejemplo Me vas a decir Bueno sí Pero es que La El balance de blancos Puede ser algo Significativo Es muy significativo Pero ¿Qué pasa? Yo tengo una Canon Y he notado Que suele hacer Los colores Un poquito más Cálidos Un poquito más amarillos Y qué es lo que hago Tengo un ajuste De Un ajuste más preciso Del balance de blancos No es Luz de día O luz fluorescente O luz de sombra O lo que sea Sino otro ajuste Del balance de blancos Que me permite Corregir el desvío Que según mi opinión Y según mi gusto La cámara tiene Entonces Yo lo que hago es Moverlo un poquito más Al frío Un pelín más Y luego Las fotos que hace Si normalmente Tira a calor Si yo lo pongo Un poquito más Al frío Pues lo que hace Es algo que a mí Me parece Correcto Sin tener que Modificarlo mucho O nada Luego en En post procesado En las Nikon También puedes hacer Lo mismo Simplemente Quiero decir que No os obsesionéis Con Con la marca A mí me encanta Canon Me encanta Porque estoy Acostumbrado A Canon Pero me das una Nikon Me tiro dos días Jugando con ella Y me voy a acostumbrar Igual de bien Y voy a aprovecharla Igual de bien No hay ningún problema Y creo que debe de ser Lo mismo para vosotros Pero hay otro tema Es muy importante Si alguien ve este vídeo Antes de haberse comprado Canon o Nikon Es muy importante Pensarlo bien Porque Si empiezas con una marca No puedes cambiarla No es que no puedes Pero te va a costar Mucho dinero Yo tengo una Canon 60D Tengo tres objetivos Para ella Tengo un flash Para ella Tengo cables Micrófono Baterías Para ella Y que pasaría Si yo cambio A otra Canon Pues sigo teniendo Estos tres objetivos No todos Pero algunos de ellos Me valen Para una cámara full frame Pero si no es full frame Me valen Los tres objetivos Me valen Las mismas baterías Porque todas las cámaras Que sean Superiores de la 60D Llevan las mismas baterías Inclusive la 7D La 5D Mark II La 5D Mark III Llevan El mismo tipo de batería Que la 60D Puedo aprovechar todo esto Mientras que si yo cambio De Canon A Nikon No puedo aprovechar nada Absolutamente nada Lo mismo De Nikon A Canon Por eso mismo os digo Que tenéis que pensaroslo Antes de Hacer una compra No hay diferencia Muchas veces La gente se compra una cámara Y luego ve que un fotógrafo Vamos a hecho una foto Muy buena Con cámara de la otra marca Y por eso Buah Que fotos hace con esta cámara Me tengo que comprar Yo también una Nikon O yo también Me tengo que comprar una Canon Aunque ahora tengo Nikon No es así O sea Créeme He visto fotos De fotógrafos con Canon Y de fotógrafos Que usan Nikon Y Hay ciertos casos En los que veo Fotos de Canon y Nikon Que son Idénticas Y fotos de Canon Solo de Canon Que son totalmente diferentes Fotos solo de Nikon Que son totalmente diferentes Yo creo que da igual Bueno Cada uno puede tener Sus preferencias Yo prefiero Canon Porque estoy acostumbrado Por ejemplo Pero no creo Que nos tenemos Que obsesionar Con esto Eso ha sido Mi opinión Y mi respuesta A las preguntas Que me ha hecho la gente Espero que esto Haya podido serviros Para tomar Alguna decisión O simplemente Para entender Un poquito mejor La diferencia Entre Canon y Nikon Esto ha sido Para hoy chicos Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video